Gracias a Dios por tu palabra y asumida Dios te ama Ayúdame a ministrarle unos cuantos minutos Dios bajo tu poder, bajo tu unción y bajo tu autoridad Hasta Dios del cielo Lo que quiere es estar en tu palabra en los aires En el nombre de Jesús, a su nombre En el nombre de Jesucristo Saluda a alguien, dile ya ellos despertaron Saluda a alguien, dile ya ellos despertaron Aleluya Tenemos poco tiempo y quiero ministrar Este evangelio rápido Oh gloria al Cristo resucitado Pero si antes decirle mis santos hermanos Que siento un suspenso fuerte Siento una detención en el mundo espiritual Y es un mensaje que me emiten a los ángeles de guerra Cuando yo siento ese suspenso Es porque hay algo del reino A punto de ser desatado Pero hay algo que llama mi atención Que el tema de esta actividad es Que la nueva generación se levantó Y es que la Biblia dice Que no ponemos poder, no podemos poner Vino nuevo en odre viejo El vino nuevo se pone en odre nuevo Alguien bendice a papá Yo no vine a hablar con cualquier tipo de persona Vine a hablar con odre nuevo Que el vino nuevo le va a ser depositado Amo tu gloria Amo tu gloria cordero Alma mía bendice a papá Ahorita vi una cuanta serpiente bailando el cuerpo Amo tu gloria Ahorita vi una cuanta culebra bailando el cuerpo Preparate que le vamos a hacer guerra fuerte Hay evangélicos sacudidos que ellos Y no saben que Santa Marta está grabando en medio de ellos Hay que abrirlo son Tú vas a ver como el ángel de guerra Me va a estimar la gente Alma mía me dice Prétame otro micrófono Soldado me siento amarrado Prétame otro Hay gente que no sabe que Santa Marta Ya yo la vi Es que la generación mía no es La generación de ahora no nada más tiene lengua También tenemos visión Nosotros sabemos quién se sacude de emoción Y sabemos quién tiene la unción vendadera Mira, mira, mira Se metió el hormiguero para que caja Le llega tu Macu Llegaron los ángeles, amigo mío Mira Se me está prendiendo Se me está prendiendo mi cabeza un soldado Hay demonios de macuera Tú, Eliaso Manaya, todavía tú, Eliaso Estoy haciendo guerra No es Santa Marta la Prieta Ese colorable Es colorable Por eso es que el diablo teme a mujeres que están aquí Es que son profetas y ellas no lo saben Se sueñan las cosas y pasa como se les soñaron Mira, mira, mira Mira, mira Alma mía Tu guerra empezó Cuando te dijeron que tú vas a ser predicador Cuando te soñaste predicando El mundo de las tinieblas Seis años en contra tuya Espérate La Italia tú Ne mía Ne ando Siento al mío descendiendo Siento al mío bajando Siento al mío que viene para acá Ay, padre mío, pero qué gloria Siento al mío bajando Mira como tocadora de fuego Dios amado Pero qué guerra Es que ya despertó la generación que hay Si el uno quiere nada Samuel va a comer templo Si los viejos no quieren hablar La generación nueva va a hablar ahora Alma mía, bendice al Cristo Resucitado Estoy entregando ya Estoy pasando esto ya Pero tengo que decirle algo bien fino Alguien tiene que saber Que el poder de Dios Es la manifestación visible Del reino de Dios en la tierra Y un espíritu me confrontó Teatro, diablo Yo terminando de predicar en Cotu Y me confrontó un espíritu Hablándome de esta actividad Él me dijo Es que ustedes nada más hablan lengua Es que ustedes nada más hablan lengua Él quiso menopreciarme Él me dijo Ustedes nada más hablan lengua Ustedes no tienen revelación Ustedes no me hable Y me le paré Y le dije Diablo Aunque no hablamos lengua Porque la lengua que hablamos Te hiere Por eso es que el diablo Le turba Que tú hables tu lenguaje Es que cuando tú la hablas A mí no me importa Que hayan altares A los altares Que se cuide A mí lo que me importa A los ángeles que aquí Mira, mira Mira, mira Eso es lo que me importa Dios mío Pero que gloria Es que Dios me está hablando De gente que le ministraban a Dios Le oraban al Señor Y le decían Padre, muéstrame mi ministerio Rebélame para que Fui llamado Todavía no conozco Mi potencial Almanía Hola, mapo Alma, mi hija Ana y Ana Se están activando Dones de ciencia Se me están activando Los profetas Prepárate Cien dos meses Madios te pone Allá va gente Por su nombre Para esta hora Hemos llegado Para este tiempo Hemos nacido No dejes que nadie Este menoprecio Yo no necesito La silla de nadie Ni necesito La posición de nadie Ahora le vamos a Tu mensaje A los que están allá arriba Que me guarden Un laito Porque ya yo voy Para allá Y yo no me voy solo Yo me voy con ellos Pimentel Si tú no vas Para esa altura Yo no voy Mi alma Lavadero Le vamos a Demostrar Le vamos a Demostrar El demonio Es tu victoria La mía También Y yo no me voy Y yo Yo no voy No voy No voy Yo no voy No voy No me voy No voy No voy No voy No voy Dios amado, por eso es que esta generación es demasiado diabo por el diablo, es que Joel no te conocía y habló de ti con nombre y apellido, Joel dijo, maule, en el 2 verso 28, lo que iba a caer sobre ti, y yo le tengo una noticia, la generación no viene ni está de camino, ya la generación está aquí, los profetas no van a nacer, ya ellos nacieron, los evangelistas no van a nacer, ya ellos están ahí, alma mía, ahora el Cristo resucitado, los evangelistas estamos ahí, mi alma la va papá, agárrelo y mírelo de frente, mírelo de frente, la colita, en mi mamá, mamá, no escuta, ¿dónde está la jovencita que no era cristiana, que la vio ahorita ahí? Siguiente culebra metiéndose debajo de mesa, es que no todo el mundo va a entender mi lenguaje, porque su lenguaje es que lo hablan nada más el que tiene contacto con ángeles, por eso es que esta generación habla tanta lengua, es que ya no estamos desconectando de esta tierra, si él ve tan fuerte lo que porte esta generación, que hay gente que ya para subir a los aires no tienen que hacer mucha muestra, no te sorprendas si el que está a tu lado abandona su cuerpo, comía esta hoja, es que hay gente que le dieron licencia, Jesús cuando se iba de la tierra dijo, es aquí yo se entrego la llave del cielo, a ti la que está a tu lado, tú tienes la llave, a ti la que está a tu lado, tú tienes la llave, a ti la que tú tienes la llave, ustedes están viendo esta jovencita, mírala, estoy viendo una serpiente colorada bailando dentro de ti, y lo ato, se dijo, le vicio a, le inia cututuía, expusame el que va atrás de mí, es que el agua hace guerra, santa malta, pues mira como tiembla de manjura, mira, 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 mira como se manifiesta la cúlera del diablo, vinimos con evidencia, esta generación tiene evidencia, suelta la cúlera del diablo, y lo ato, y lo ato, y lo ato, y lo ato, mira como se quema a santa malta, y tu mamá decía a mí, que esta generación no tiene poder, y que no tiene movilencia, es mentira, y lo ato, y mi que fue que dijo eso, busquen a todas las serpientes, que hay que escandal de la paella, de mi alma de mi alma de un caballo blanco corriendo mira como corre mira como corre siento ruedas siento cabalgaduras de caballo alguien que me diga quienes son ellos siento ruedas y cabalgaduras quienes son ellos tú los conoces quienes son ellos tú los conoces el espíritu que opera aquí se cabalga como caballo por eso es que gente que vive aquí a veces sienten como vacas caminando y aquí no hay vaca mi alma bendita dice papá le vamos a demostrar el diablo que el poder y la lámpara de Dios no se ha apagado en esta generación y tengo para decirle algo bien fino que si en esta vuelta la gloria no baja esta generación la va a subir a buscar si la unción no camina contigo pues yo voy a caminar con ella con ella la gloria no baja Gracias.